Lo primero, como siempre, un breve comentario sobre el semanario. Un número suculento. Vaya, está mal que lo diga yo, pero no puedo dejar de decirlo. Me gusta especialmente este número. Hay toda una cobertura sobre el retorno del patriarca, don Alberto Fujimori, a las tablas de la política. Y a las tablas de la sinvergüencería más absoluta. Diciendo que Montesinos, en fin, se equivocó. Fue tentado por el dinero. Hizo muy bien su trabajo. Con lo cual demuestra Fujimori que es un reincidente con Tomás. Y que no va a cambiar nunca. Y, en fin, diciendo aquí estoy. Y sí, apoyamos al gobierno. Así lo hemos decidido. Así lo ha decidido Fuerza Popular. Y el gobierno se queda hasta el año 2026. Ya está. Keiko no ha abierto la boca porque la bilis no le permite actuar con serenidad hasta este momento. Pero ha mandado, claro, a varias de sus embajadoras, criadas y natachas, a decir que, en fin, lo de Fujimori es un exabrupto senil. No lo han dicho así, desde luego, pero lo han dado a entender, ¿no? Y no, y no, Fujimori, tentado por su narcisismo inagotable, en fin, y sintiéndose más allá del bien y del mal, ha dicho la verdad. Este gobierno se apoya en Fuerza Popular y en las fuerzas satélites del Fujimorismo. Renovación Popular, Avanza País, y bueno, esa cosa que se llama Perú Libre, que alguna vez auspició la candidatura de un tal Pedro Castillo, y que hoy no es sino una compañía, un eco, un apéndice de Fuerza Popular y de la centro-derecha y de la ultra-derecha. Quizá lo más importante del número sea la nota sobre Mucho, don Mucho, el ministro de Energía y Minas, don Rómulo Mucho, que lo primero que dijo fue, vamos a activar, a reactivar lo de Tía María, yo puedo hacerlo, tengo el poder de convencer a la gente. Lo que no dijo es lo que demuestra la nota de Bruna Moretti, que Rómulo Mucho. Mamani es dueño de Peboex, y que Peboex Contratistas es servidor de Souther, y Souther es justamente la concesionaria de Tía María. O sea, tremendo conflicto de interés. Pero no solo esto, sino también trabaja para Cerro Verde, para Pan American Silver, Minas la Arena, Minas Guarón, para Buenaventura, la mina Yumpad, para Nexa, la mina Tacocha, Antamina en Ancash, Hoshil, la mina Payancata en Ayacucho, en Minsur, la mina San Rafael en Puno. Y este es el ministro de Energía y Minas que ha puesto el gobierno. ¿Cómo es que este gobierno dura? Bueno, ya lo dijo Alberto Fujimori. Sí, el Congreso repudiado sostiene al gobierno repudiado. El gobierno que nadie eligió es sostenido por el Congreso que todos desprecian. Y así lo dicen las encuestas. El gobierno que nadie eligió, el gobierno que nadie quiere, y el gobierno que está sostenido por un Congreso socialmente repudiado. Bueno, se trata entonces de un gobierno ilegítimo, ilegítimo desde el punto de vista político y social. ¿Qué pasa con los peruanos? ¿Quién eligió a Dina Poluarte? No, la gente, digamos, ante la opción de Keiko, eligió a Pedro Castillo, que resultó un fraude, un farsante, un pseudoizquierdista que se dedicó, digamos, a picar bolsos y a permitir que otros entraran al tesoro público con unas ganas tremendas. Pero nadie eligió a la señora Poluarte. La señora Poluarte fue sucedida, entre comillas, por un Congreso que no merece sino el 10%, 8% del apoyo popular y casi el 90% del repudio, según todas las encuestas. ¿Por qué aceptamos esta infamia? Porque nos hemos acostumbrado, nos hemos acostumbrado, nos hemos resignado. Y por eso yo he invitado esta noche al escritor, columnista, psicoanalista, Jorge Bruch, para que, en fin, a ver si nos ayuda un poco a saber qué pasa con este paciente que es el país y que está en un diván, pero no hay terapia. Me temo que las ejecuciones extrajudiciales, estos 49 peruanos, finalmente surtieron su efecto, es decir, han paralizado y con mucho miedo a la gente porque la forma en que fueron ejecutados con armas de largo alcance y luego la impunidad de que han gozado las personas encargadas a quienes se les ordenó. Esas ejecuciones, yo creo que han calado, han calado hondamente en el miedo, y como dices tú bien, en la resignación, ya no nos queda otra, nos resignamos hasta el 2026, a ver si el 2026 nos sucede el milagro, pero todo indica que lo que viene en el 2026 podría ser incluso peor. Tú, en uno de tus textos, en la República, precisamente, en uno de los últimos, dices se ha elevado el riesgo de caer en una dictadura. ¿Lo crees? Profundamente, profundamente. Lo que está pasando hoy con la Junta Nacional de Justicia es... Porque es este golpe de Estado, digamos, a fuego lento, ¿no? De aquí pasarán a capturar a los organismos electorales y me imagino que dentro de su proyecto está tratar de amañar las próximas elecciones y poner a quien quieran poner, que no sé si será, pues, Keiko Fujimori... Y tú, Jorge, que eres un caviar, al igual que yo, ¿no extrañas a la izquierda? ¿Dónde está la izquierda? Desaparecida, desaparecida, insignificante. La izquierda, además... Escondida en un baño. Pero de una manera incomprensible. No nos estamos refiriendo, ni tú ni yo, por supuesto, a la pseudoizquierda mafiosa, pues, de Cerrón... No, no, eso no es izquierda. Eso es cualquier cosa. No, no, eso es asalto al presupuesto. El que vota por Keiko Fujimori no tiene mucho derecho de estar planteando la catástrofe de Castillo como alternativa abisal, ¿no? O sea, ¿y qué cosa es Keiko Fujimori, no? Es simplemente Castillo en el otro extremo. Yo creo que Keiko Fujimori, además, ya no goza del beneplácito de estos sectores. Me da la impresión que no. De hecho, yo creo que están buscando cómo reemplazarla. Bien, en Chile están muy preocupados por el megapuerto de Chancay. Muy preocupados. He visto una información clarísima al respecto. Bueno, a Chile todo lo que pueda, digamos, significar privilegio, prosperidad, en el Perú les preocupa siempre mucho. Desde hace 200 años es igual. Y ahora están pensando justamente que el megapuerto de Chancay va a ser un competidor, digamos, invencible. No es el Callao, pues. Frente al Callao está Valparaíso. Pero frente a Chancay no va a haber Valparaíso que valga. Y les preocupa eso. Con mayor razón hay que acelerar las obras y hay que meterle todo el punche posible, señores del gobierno. El exministro Hernán Garrido Oleca desmiente el testimonio de Jaime Villanueva. Sí, pues. Claro. Desmiente todo. Todo lo que puede, digamos, comprometerlo penalmente. Pero no desmiente que fue consejero en la sombra de Patricia Benavides. Y no desmiente que es muy amigo de Fernández Gerí. El hombre que, el fiscal que suspendió a Bela Barba. Eso no lo desmiente. Todo lo demás dice que es cuento de Villanueva a quien dice no conocer. Pero ya conocemos a Hernán Garrido Oleca, ¿no? También dijo no saber nada respecto de los cientos de cajones de documentos que desaparecieron cuando él dejó el ministerio. Desaparecieron documentos importantes que tenían que ver con compras, licitaciones y demás. ¿Qué país puede ser viable si el empleo, el empleo en general, tiene 71,1% de informalidad? No hay recaudación de impuestos. Y sin embargo, hay presión sobre los servicios. ¿Cómo puede sobrevivir un país que tiene 75% de la economía en negro y 71% de la fuerza laboral en negro? Claro, es una paradoja sin solución. Es una inviabilidad así intrínseca. No hay país que aguante eso. Bueno, pues no somos del todo un país. Eso está claro. Gracias. 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 Gracias.